El 19 de junio de este año fueron rescatados dos juveniles de Gavilán de la Española en Vallaguana. Thomas Hayes de The Peregrine Fund y Carlos Boyd, administrador del Parque Nacional de los Haitises, fueron los responsables del rescate de las aves en cautiverio. Actualmente la Fundación Punta Cana y The Peregrine Fund trabajan en conjunto en el proyecto privado Conservación del Gavilán de la Española, concentrándose en mantener la especie en los Haitises y repoblarla en Punta Cana. Las dos aves fueron trasladadas a la fundación para liberarlas a la vida silvestre utilizando el sistema Hacking, que consiste en simular el aprendizaje de vuelo y caza de manera natural en este tipo de aves. Durante dos semanas las aves fueron colocadas dentro de una caja en una plataforma elevada, en el medio del bosque, donde fueron alimentadas de la misma forma que lo harían sus padres. A una de ellas le fue arrancada parte de la cola, pero las plumas están saliendo, y a la otra le fue cortada un ala. Para solucionar esto la fue reconstruida con plumas de otras aves. El proceso duró 7 horas. Durante ese tiempo fueron constantemente monitoreadas desde una plataforma de observación, hasta que el sábado 4 de julio se hizo el primer intento de liberación. Diario Libre acompañó al personal del proyecto durante este proceso. A las 4.30 de la mañana se procedió a colocar alimento para las dos aves, y otras tantas que ya han sido liberadas en esta temporada. A las 5 de la mañana fue abierta la puerta de la caja, con las esperanzas de que las aves pudieran emprender el vuelo en este primer intento. En la caja las acompañaba una tercera ave, que fue rescatada de un nido que se derrumbó de manera natural en los Haitises. Cerca de las 6 de la mañana salió primero la hembra del nido derrumbado. Se quedó sobre la plataforma tranquilamente. Es el segundo intento que se hace con este ejemplar, ya que el primero fracasó. Cerca de media hora más tarde, el ave sin cola se asomó por unos pocos segundos. Salió volando rápidamente para posarse a unos 30 metros en la rama de un árbol. 15 minutos más tarde la segunda ave, la del ala restaurada, salió de la caja y se posó sobre la plataforma por unos minutos, para luego hacer su primer vuelo. Es la primera vez que The Pergrinfond restaura el ala completa de un gavilán de este tipo. La tercera ave voló un poco más tarde. Hoy mismo liberamos los dos gavilanes que rescatamos de Bayahuana. Llegamos antes del sol para que las aves estén muy tranquilas cuando abrimos la puerta de la caja para que podamos volver aquí al lugar de la observación y ellos sienten tranquila y cómodo. Lo que esperamos es que en los próximos días que van a volver la caja y la plataforma de donde volaron para comer. Vamos a tener todos los días comida puesto para ellos. Y también ya hemos liberado 31 gavilanes este año. Entonces todos los días regresan muchísimos aves para comer y ellos van a ver a este ave comiendo ahí más escuchar ellos gritando y muchas veces hacen un grito que significa que hay comida, que están comiendo y están llamando a los otros a venir para comer. Entonces va a ser mucho más fácil que ellos regresen a comer y ya cuando están regresando a comer vamos a sentir que tienen un buen chance de sobrevivir aquí en Punta Cana. Todo apunta a que las dos aves podrán sobrevivir en la vida silvestre por sus medios en las inmediaciones de Punta Cana gracias al proyecto de conservación.